Medidas económicas profundizan el mercado negro de dólares y las clases sociales en Cuba. Como están amigos, bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Tener dólares no te hacía más rico que otros, porque un se usé en la calle valía más que un dólar. Ahora todo cambió. Un vendedor de dólares sugiere un cambio de acera para que las cámaras de vigilancia del parque no lo graben infraganti. Camina hasta un pasillo cercano de un edificio familiar y de su cartera extrae un multo considerable de billetes. Tiene moneda nacional, pesos convertibles y dólares estadounidenses. La operación clandestina se efectúa en minutos con un buen margen para el cambista que regresa al parque donde inició la transacción. Socio vas a cambiar, murmura con disimulo y temor a las autoridades mercadeando su negocio ambulante de compra y venta de divisas a quienes van camino a una casa de cambios estatal aledaña al lugar. Desde que el gobierno cubano hizo una serie de anuncios económicos hace dos meses y medio, el cambista de 50 años ha comprado y vendido más divisas que durante los primeros siete meses del 2020. El pasado 16 de julio, en el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente cubano y titere castrista Miguel Díaz-Canel, el ministro de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, Rodrigo Mamierca, anunció la eliminación de la tarifa del 10% para la compra y venta de dólares en efectivo desde el 20 de julio, entre otras medidas económicas. El cambista, que como muchos otros venía comprando dólares baratos, no sabía que el gobierno iba a derogar la tarifa, pero sí estaba al tanto de un rumor que ya corría en las calles, que las tiendas en moneda libremente convertible en Cuba iban a reabrir con una enorme prohibición de alimentos esenciales en medio de la pandemia del coronavirus. Los rumores en Cuba corren rápido, dice el cambista que prefiere que su nombre permanezca en el anonimato por el temor a las represalias de las autoridades. Mucha gente que viajó o sus familiares les trajeron dólares antes de la pandemia y empezaron a vendérnoslos en las casas de cambios oficiales como los CADECA. Sin embargo, desde finales del año pasado se ha producido un incremento inusual en la demanda de divisas debido a la creación y la aplicación de ofertas domésticas de bienes en moneda libremente convertible, explica el economista Ricardo Torres en su estudio, el mercado informal de divisas en Cuba. El economista también considera que, sumando las limitaciones del sistema financiero cubano de ofrecer divisas y el agravamiento de la escasez de la red de tiendas en CUP y en CUC, la disminución de los ingresos turísticos a causa de la pandemia, el apetito del dólar ha aumentado. El despegue se ha precipitado en años recientes a partir de la redolarización parcial, la inconvertibilidad de monedas nacionales, el fenómeno de las mulas asociados a la escasez crónica en amplios segmentos de los mercados domésticos de consumo y la apertura de la red de tiendas en divisas, explica Torres. Una realidad que el cambista en las calles conoce muy bien y corrobora. Tener dólares hasta ahora no te hacía más rico que otros, porque un seduce en la calle valía más que un dólar, dice el cambista. Ahora todo cambió. Además, el Estado no le conviene que seamos nosotros los que manejamos los dólares. Es decir, estas medidas han propiciado una profunda distracción del mercado negro de dólares, porque el gobierno no tiene suficientes divisas en las casas de cambio y los dólares se han vuelto más necesarios que nunca para poder comprar artículos de primera necesidad, como jabón, desinfectante o comida en las tiendas que solo reciben moneda libremente convertible. Han creado además una nueva clase social compuesta por personas que pueden sobrevivir mejor a la pandemia por tener familiares en el exterior y que les envían las vitales remesas y que, con las restricciones, se han vuelto un salvavidas. De acuerdo con la agencia de noticias IPS, el 32% de la población residente en Cuba recibe remesas regularmente, un mercado que mueve en efectivo 1.500 y 3.600 millones de dólares anuales por vías formales e informales. A la fecha, la mayoría de los cubanos que recibe dinero por Western Union o mediante las tarjetas que emite la financiera Fincimex deben retirar el dinero en CUC y luego cambiarlo la moneda nacional. Pero el pasado 28 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos restringió aún más el acceso a dólares para los cubanos al incluir a la empresa americana International Service, conocida como AIS, en la lista de entidades bajo sanción. Esta compañía es la encargada de tramitar envíos de dólares a Cuba a través de Fincimex, dependencia de GAESA, el consorcio militar que controla la economía cubana. Por todas estas trabas y sanciones, y porque no siempre hay divisas en las casas de cambios estatales, la población recurre a los revendedores ilegales. A principios de septiembre, en la calle Santa Clara, si alguien quería adquirir dólares, se encontraba con una tarifa máxima de 1,50 CUC por cada dólar. Si se deseaba vender, solo recibía 1,25 a 1,30 CUC por cada dólar. Hasta ahora, el precio puede variar de acuerdo a la oferta y la demanda, tal como sucede en cualquier país capitalista vecino de Cuba. Por mucho tiempo, el tipo de cambio informal se mantuvo relativamente estable, pero ello cambió alrededor del verano de 2019, cuando por primera vez, desde la sustitución de los dólares por el CUC, el valor de la divisa estadounidense superó el peso convertible, dice Torres. Realidad que el cambista conoce de primera mano, por cada 100 dólares, estábamos dando 110 CUC. Las últimas semanas, las cosas han estado duras. Las autoridades nos tienen los ojos puestos arriba por lo de los dólares, dice el vendedor de divisas. Un oficio joven. El oficio de cambista de dólares se puso de moda en Cuba tras la despenalización de la moneda a principios de los 90, cuando comenzó a circular libremente en el país. El Decreto Ley 140 de 1993 del Consejo de Estado suprimió del Código Penal el delito de poseer monedas extranjeras y se permitió la compra de mercancías en tiendas que antes eran destinadas solamente para el turismo. El 15 de agosto de 1993, el periódico español El País reseñó que la flexibilidad había sido interpretada por los observadores como una forma de recaudar los dólares negros que circulaban en La Habana y otras ciudades del país que, según cálculos semioficiales, sumaban entre 100 y 200 millones de dólares. Cuando aquello, un dólar podía costearse desde 130 hasta 150 pesos cubanos, dice el revendedor que ejerce como tal desde finales de los 90. En 2004, cuando el gobierno decidió suprimir totalmente su circulación, los cubanos que recibían dólares de sus familiares encontraron una única salida, cambiarlos a CUC para poder adquirir productos a la venta en la red de tiendas recaudadoras de divisas. Hasta los propios revendedores se niegan a captar CUC por la devaluación que sufre en el mercado por diversos motivos, el privilegio social de las remesas. Desde antes de las 6 de la mañana, en los alrededores de la tienda Praga de Santa Clara, hay unas 50 personas que ya han captado su turno como intermediarios en la cola para entrar y comprar productos básicos desde hace meses que escasean en los hogares. Este mercado de dos plantas, situado en el céntrico boulevard de la ciudad, fue escogido por las autoridades entre casi 5.000 existentes en el país para la venta de alimentos pagados en dólares americanos. En Cuba, hay unos 72 establecimientos como este. La fila en la estrecha calle está custodiada por policías, cuyos deberes manifiestan el estado de escasez que vive Cuba. Fuera de velar por el distanciamiento, deben evitar que haya venta de turnos en la cola, que los ciudadanos no se aglomeren en el sitio poco antes de la apertura y que nadie pernote allí o en los lugares aledaños. También había personas dispuestas a comprar productos básicos que ofrecen estas tiendas pero no poseían dólares, como Lisandra Alemán, Santa Clareña, madre de dos niños y sin familiares en el exterior que le puedan enviar la apreciada moneda. Dice que la medida del gobierno es un abuso, porque unos sí y otros no. Pregunta, me dicen que dentro de la tienda del aseo hay de todo y en estos momentos en mi casa no hay ni una gota de detergente para lavar y veo tanta gente pasar con jabas llenas de cosas que me hacen falta, no puedo ni podré comprar ahí. Así, la apertura de ambos supermercados en Santa Clara y la eliminación del impuesto por la compra y venta de dólares ha contribuido a crear una nueva fragmentación de la sociedad cubana, una que divide a quienes pueden comprar bienes básicos por los que tienen la suerte de tener un familiar en el exterior o quienes no. Estos últimos ahora suelen acercarse a los establecimientos, mirar a través de los cristales de la tienda, en su mayoría son personas mayores y de bajos recursos. Los custodios en las puertas prohibieron la entrada solo para mirar. Además, para acceder al almacén se requiere una tarjeta electrónica en mano, junto al carnet de identidad que la respalde. Para comprar los productos básicos y de aseo, muchos cubanos están solicitando la tarjeta magnética que les permite poseer una cuenta en dólares y acceder a dichos mercados. Sin embargo, en los bancos de las provincias han informado que carecen de material para hacerlas y que deben esperar. Entre tanto, el hambre arrecia. Para quienes no reciben dinero al exterior, la única vía posible para extraer de su salario pesos cubanos y comprar dólares en el mercado negro, que luego tendrían que depositar en efectivo directamente en sus cuentas, pagando un gravamen del 10% que el gobierno dejó vigente en las reformas económicas anunciadas en julio. En un país donde el salario promedio no sobrepasa los mil pesos cubanos, pagar ese impuesto si no se recibe remesas es impensable. La nueva reventa. Tras la apertura de las tiendas en julio, circularon en redes sociales varias fotos de productos a la venta en estos establecimientos. Muchos cubanos residentes en el exterior compararon los altos precios de los cárnicos y enlatados ofertados en Cuba con los del país donde residen, generalmente Estados Unidos, donde cuestan menos de la mitad. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias les hayan gustado. No olviden suscribirse. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente informe.